Música Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso caldo de costilla de res Es un caldo super rico y muy fácil de hacer Esta es una petición de Paula Andrea Mejía Espero a ti y también a todos los que me ven les guste mucho la receta Es un caldo que alimenta mucho y como les digo es muy rico Los ingredientes que yo voy a utilizar son Tres ajos Yo voy a utilizar los ajos enteros Pimienta y comino Cilantro Como ven yo estoy utilizando bastantico cilantro Échelen bastante cilantro que el cilantro le da un toque excelente de sabor Cebolla rama También bastante Una libra y media de costilla de res Amigos yo les voy a decir algo A la costilla si ustedes quieren le pueden quitar un poquito el gordito Y les va a quedar mucho más blandita Ya que se les va a cocinar un poquito más rápido Y va a ser mucho mejor Quítenle un poquito el gordito pero tampoco se lo quiten del todo porque el gordito aporta sabor al caldo Cuatro papas Es una papa por persona Lo primero que vamos a hacer es en una olla grande vamos a poner las costillas de res Le vamos a agregar los dos ajos y las especias Miren amigos yo le voy a agregar un cubito de caldo de carne Pero si ustedes quieren no se lo echen es opcional por eso no se los mostré al principio A mi me gusta echárselo porque me parece que da aún más sabor Pero ya es al gusto de cada uno Ahora le vamos a agregar cinco tazas de agua Es una taza de agua por cada persona Pero como yo lo estoy haciendo en una olla normal Le voy a agregar una taza más de agua porque se me demora más la carne en cocinar Entonces no quiero que el caldo se me evapore Sino que me queden para las cuatro personas Por eso yo le echo cinco tazas de agua a una taza de más Para que la taza que echo de más sea la que se evapore Si ustedes lo hacen en una olla expresa o en una olla atómica No tienen necesidad de echarle una taza más de agua Simplemente echan la taza de agua dependiendo ya de cada persona Si van a comer cuatro echan cuatro tazas de agua Si van a comer cinco echan cinco tazas de agua Pero como les digo si lo hacen en una olla como yo en una olla normal Agréguenle en una taza más de agua Ahora le vamos a agregar una cucharada de sal Y vamos a revolver un poco Vamos a esperar hasta que empiece a hervir Una vez que vemos que ya está empezando a hervir Le vamos a retirar toda la espuma que tiene por encima Toda esta espuma es impureza que va soltando la carne Esto no es necesario en el caldo Esto lo vamos a retirar Una vez que ya le quitamos toda la espuma que tenía por encima Ahora si la vamos a poner a fuego bajo Durante 35 minutos Como ven la olla medio tapada Dejándole un ladito abierto para que salga el vapor Como les digo 35 minutos a fuego bajo Mientras nuestra carne y nuestro caldo van estando Vamos a ir picando nuestra cebolla rama Como ven es bastante cebolla rama La tienen que picar bien chiquitica Ante más chiquitica mejor les va a quedar No la piquen demasiado brusca Así ha quedado ya la cebolla rama picadita Ahora vamos a empezar a picar el cilantro El cilantro yo si le echo aún más que cebolla rama Porque me encanta el cilantro Píquenlo también bien chiquitico Para que les quede bien bueno La cebolla rama y el cilantro Es lo que le dan el toque característico también A este caldo de costilla Típicamente suelen llevar muchísima cebolla rama Y muchísimo cilantro Pasan los 35 minutos Miren Así va el caldo Ahora le vamos a sacar los 3 ajitos que le echamos enteros Una vez que ya le sacamos los ajos Le vamos a agregar las 4 papas Las vamos a dejar a fuego bajo durante 30 minutos Les voy a explicar algo Si ustedes van a hacer este caldito en una olla expresa En una olla atómica Le echan las papas desde el principio Y lo ponen al fuego Una vez que empieza a sonar la válvula Ustedes lo ponen a fuego bajo durante 30 minutos Con todo y la carne Pero esto es para los que lo hacen en olla a presión Nosotros los que lo hacemos en olla normal Necesitamos un poco más de tiempo Vamos a tapar un poquito la olla Dejándole un ladito abierto Ya pasados los 30 minutos Después de que echamos la papa La vamos a revisar para ver que esté bien cocinadita Revísenla con un tenedor o con un cuchillo Pero con delicadeza para que no las vayan a desbaratar Como ven ya mis papas están bien cocinadas Ahora yo le voy a agregar la cebolla rama Vamos a revolver bien para que ella se integre con todo y el caldito Por último le vamos a agregar el cilantro Como ven yo le echo mucho cilantro porque me fascina el cilantro Da muy pero muy buen sabor Vamos a revolver y lo vamos a dejar unos 3 minuticos Nada más de eso unos 3 minuticos para que el caldito coja el sabor del cilantro y la cebolla rama No es necesario dejarlo mucho tiempo Pasados los 3 minuticos ahora si podemos servir En un plato hondito vamos a poner una papa Vamos a ponerle también unas 2 costillitas Y por último le vamos a poner bastante caldito Este caldo alimenta muchísimo pero muchísimo Y esto miren amigos así ha quedado el caldo de costilla de res Espero les haya gustado la receta Como ven está muy pero muy fácil de hacer Es muy rico Espero a ti Paula Andrea Mejía te haya gustado la receta Y también a todos los que me ven No olviden por favor darle like a la receta Si les ha gustado Y por favor compartirla Se los agradecería muchísimo Dios los bendiga amigos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!